En Cali fueron capturados dos patrulleros de la Policía Nacional. El subcomandante de esta institución rechazó que sus hombres estén involucrados en hechos delictivos. Por presunta vinculación en el secuestro extorsivo de una persona en Cali, las autoridades capturaron a dos patrulleros adscritos a la Metropolitana de Cali. El Gaule de la Policía Nacional captura en fragancia a dos patrulleros activos de la institución. Según indagaciones lideradas por la misma institución, estarían involucrados por el presunto hecho de secuestro extorsivo. La institución aperturó una investigación disciplinaria y dejó a los dos policiales a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan ante la justicia. La policía en Cali lamentó que sus hombres se vean inmersos en hechos que empañen a la institución. La institución rechaza cualquier acto que se aparte de los lineamientos institucionales y ratifica su compromiso y rectitud y cero tolerancia con situaciones que afecten la confianza depositada por los ciudadanos. La Policía Nacional igualmente recuerda que la línea 166 está habilitada para que los ciudadanos denuncien cualquier hecho que afecte la transparencia institucional.